Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Jaime Rodríguez, el futbolista colombiano. Bueno, sabemos que estuvo en el Real Madrid, por desgracia no triunfó como debería. Hizo una buena temporada, la primera, luego ya fue bajando el nivel, estuvo en el Bayern. Bueno, más o menos estuvo por ahí. Una pena que no triunfara tanto en el Real Madrid y pudiera conseguir muchos títulos. Él ha dicho en una entrevista que el City y el PSG, equipo de ese estado, después de su gran mundial, donde ganó el voto de oro del Mundial 2014, lo quisieron fichar. Lejió al Real Madrid porque quería la gloria. Loco florentino para ir al Real Madrid, para conseguir esa gloria, que bueno, más o menos la ha conseguido, bueno, poca, por desgracia, y vino al Real Madrid. Y la verdad es que ya el PSG y el City en esos años, cuando estaban empezando a hacer su proyecto deportivo, como equipo estado, con mucho dinero de por medio, se lo conseguimos quitar. Ya desde el principio le quitamos un jugador, ahora le estamos quitando a otros jugadores, ellos también nos van a quitar jugadores porque tienen más pasta. Pero oye, desde siempre el Real Madrid, que es algo bastante bueno por nuestra parte, el escudo, la historia tira mucho a los futbolistas, a pesar de que puedan ganar menos dinero. Así que, oye, bonitas palabras de James, qué pena que no lo fuera tan bien como debería con su talento, pero bueno, mucha suerte en su vida.